Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. ¡Gracias! Sabemos que hay hermanos de distintos lugares. Los saludamos en el nombre del Señor. Y siéntanse como que estuvieran aquí con nosotros también. El Señor les acompaña y puedan recibir bendición del estudio de la Palabra de Dios. En las últimas dos semanas hemos venido estudiando sobre la Deidad. Vimos la divinidad del Hijo de Dios y terminamos esta mañana una serie de siete sermones presentando la plena Deidad de Cristo. O sea que Él es Dios Eterno, que existió desde toda la eternidad con el Padre. Nunca hubo un momento en que Cristo no existiera. Siempre estuvo al lado del Padre. Hay muchos que enseñan que Cristo tuvo comienzo. Que Él fue la primera creación de Dios. O que Él fue engendrado por Dios y luego Él creó todas las cosas. La Palabra de Dios lo presenta Él como pleno Dios. También ha surgido una doctrina que enseña que el Espíritu Santo no es una persona. Sino que es una influencia, una fuerza, una agencia. Es como el Espíritu de Dios, pero no como una persona aparte del Padre y del Hijo. En esta tarde vamos a estudiar lo que la Palabra de Dios enseña con respecto al Espíritu Santo. Vamos a ver la base bíblica en la Deidad compuesta por tres personas co-eternas, co-iguales. Hay una diferencia entre creer que el Padre es el único Dios y que Él engendró o creó a Jesucristo y que entre el Padre y el Hijo dieron lugar al Espíritu Santo y creer que los tres siempre han existido. Para mí, uno de los argumentos más fehacientes, uno de los argumentos que me ayudan a entender por qué realmente Dios es más que una persona, es el texto que nos habla de la misma esencia de Dios. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8, dice así. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es lo que es Dios? Amor. Y si Dios en su esencia, en su característica primordial es amor, ¿cómo pudo existir solo? Los que creen que solo el Padre es Dios eterno, que Jesucristo tuvo comienzo y que el Espíritu Santo no es una persona, sino solamente la fuerza de Dios, deben explicar cómo Dios pudo ser amor cuando Él existía solo antes de que Cristo existiera, los que creen eso. ¿Cómo puede Dios ser amor si no tiene a quién amar, quien reciba ese amor, quien sea objeto de ese amor y quien a su vez pueda reciprocar ese amor, pueda devolver ese amor? Imagínense allá en la eternidad que Dios estuviera solo. ¿Cómo puede ser amor? ¿A quién ama? ¿Se ama a sí mismo? Eso es egolatría. Siempre tuvo que haber, si Dios es amor, alguien a quien Él amara y que a su vez le devolviera en amor ese cariño. Por eso Dios siempre ha existido en tres personas. Y así es como nos presenta la palabra de Dios. Y comenzamos en el primer versículo de la Biblia. Nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la palabra Dios que aparece allí en hebreo es Elohim. Y la palabra Elohim está en plural. La terminación Im es el plural en hebreo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 26 nos dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Noten que Dios habla de sí mismo en plural. Usa pronombres plurales. Usa verbos en plural. Hagamos al hombre. Nuevamente en Génesis capítulo 3 y versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El hombre es como uno de nosotros. Aquí se usa un pronombre para referirse a Dios en plural. Nuevamente en Génesis, en el capítulo 11, perdón, Génesis capítulo 11, dice en el versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad y la torre. Nuevamente, Dios habla de sí mismo en plural, verbos en plural, pronombres en plural. Ahora, en la primera hoja de la Biblia, no solamente Dios dice hagamos al hombre, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero en el versículo 2 de Génesis 1 dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí podemos ver desde el mismo comienzo, cuando Dios comienza a crear la tierra, menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el Antiguo Testamento hay suficiente evidencia, no sólo para la existencia del Espíritu Santo como persona, pero también de los tres seres que componen la Deidad, de las tres personas. Y nosotros no creemos en la Trinidad como tal, porque la doctrina de la Trinidad enseña que son tres personas pero un solo ser. Nosotros creemos que son tres seres distintos. La doctrina de la Trinidad dice que son tres en uno y uno en tres. La palabra de Dios enseña que son tres personas distintas, no un solo ser. La doctrina católica enseña que Dios es un solo ser y que de ese único ser salió el Hijo, fue engendrado del Padre, salió del Padre. De ese único ser que es Dios, Cristo se desdobló o salió del Padre. Y el Espíritu Santo sale del Padre y del Hijo. Esa es la doctrina de la Trinidad, por lo tanto es un solo ser. Nosotros creemos, como enseña la palabra de Dios, que son tres seres distintos. Veamos algunos ejemplos de esto. Primero en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Isaías. En el libro de Isaías encontramos, en el capítulo 6, lo que se conoce como el tres veces santo. Isaías, capítulo 6, nos habla acerca de cómo Isaías vio a Dios sentado en su trono alto y sublime. Y por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con blaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuántas veces repiten los serafines santo? Tres veces santo, 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 santo. ¿Por qué tres veces? A esto se conoce como el Trisantus. Y vamos a ver, porque el mismo libro de Isaías nos habla de esas tres personas distintas. Isaías, capítulo 42, dice el versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien tiene mi alma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Noten, aquí está hablando Dios el Padre. Y dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, mi ungido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto mi espíritu en él. El Padre dice que, él envió a su hijo y ha puesto su espíritu en él. Otro ejemplo, Isaías, capítulo 48, versículo 16. Acercaos a mí y oíd esto. Aquí, en este caso, es el hijo el que está hablando. Podemos saberlo, porque en el versículo 12 dice, Y vimos anoche que el primero y el postrero es quién? Jesucristo. Sigue diciendo, mi mano fundó también la tierra. Mi mano derecha me dio los cielos con el palmo. ¿Quién es el que creó los cielos y la tierra? En el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por él fueron creadas todas las cosas. El que creó los cielos y la tierra es el que está hablando. Y dice el versículo 15. Yo, yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Aquí el que habla es Jesucristo. Y él dice, desde el comienzo allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu. Noten que los menciona por separado a las tres personas de la Deidad. Otro versículo más. Isaías, capítulo 61. Y versículo 1. Este pasaje es el pasaje que Jesús leyó en la sinagoga en Nación. Cuando se le dio la oportunidad de dar el sermón en la sinagoga. Dice que él buscó el pasaje en el libro de Isaías y leyó, El espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me envió Jehová el Señor. Y me envió a proclamar libertad a los cautivos, presos, apertura de la cárcel. Y luego Cristo cerró el rollo de Isaías y dijo, Hoy se ha cumplido esta palabra sobre mí. Otra vez, los tres mencionados en el mismo pasaje. Cristo es el que está hablando. El espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ungió Jehová y me envió a predicar. Otro pasaje más. Y hay muchos en la palabra de Dios. Allí mismo en Isaías. Isaías capítulo 63. Este versículo lo leímos esta mañana. Dice el versículo 9. En toda la angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu. Otra vez, los tres mencionados en el mismo versículo. Dios se angustió con ellos. Envió su ángel, el ángel de su faz, para que los redimiera. Y ellos hicieron enojar su santo espíritu. Así como el Antiguo Testamento menciona las tres personas por separado. Cada una de ellas, así también en el Nuevo Testamento. La enseñanza de tres personas que componen la Deidad está claramente manifestada. En Mateo, en el capítulo 3, encontramos uno de los ejemplos más claros que no pueden ser las tres personas, una sola. Como hay personas que creen que el Padre es el mismo Hijo y que el Hijo es el mismo Espíritu Santo. Mateo, capítulo 3, es el bautismo de Cristo el que vamos a leer. Dice en el versículo 13. Entonces, Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Y venía sobre él. Y se escuchó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo, amado, en quien tengo complacencia. Noten que en este pasaje, Jesús está en el río, siendo bautizado. Cuando sube del agua, el cielo se abrió. El Espíritu Santo bajó, descendió, y como dice en Lucas 3, 22, se posó sobre él en forma corporal, como de paloma. Y se escuchó una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo, amado, en quien tengo complacencia. El Padre estaba en el cielo, anunciando que ese era su Hijo. Dando testimonio de su Hijo. El Hijo estaba en el agua, siendo bautizado. Y el Espíritu Santo estaba descendiendo y se posó sobre él. Simultáneamente, cada uno de los tres estaba haciendo algo diferente. Son tres seres. Tres seres distintos. Encontramos la orden del Señor Jesús en Mateo 28, versículos 19 y 20. Y Jesús les dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Noten que la orden del Señor Jesús fue, id y doctrinad, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desde el comienzo, la iglesia cristiana fue enviada a bautizar desde esa manera, mediante el mismo Señor Jesucristo. Dice la mensajera del Señor. Somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y estos poderes grandes e infinitos se encuentran mancomunadamente comprometidos a trabajar en nuestro favor, si tan solamente estamos dispuestos a colaborar con ellos. Aquí dice, somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exaltad a Jesús, página 103. Y entonces, en el libro Primeros Escritos, en la página 100, dice, Vi que en el tiempo de los apóstoles, los hermanos eligieron a hombres que fuesen capaces de iluminar a los que estaban en tiniebla. Habiendo recibido su mandato de Dios y una vez aprobados por la iglesia, salieron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben? Hay muchos que dicen que Elena de Huaita al principio no más creía en el Padre y en el Hijo, pero no en el Espíritu Santo. Esta cita está en el libro titulado Primeros Escritos. Y contiene los primeros escritos de ella, sus primeras visiones. Y allí en la página 100 y 101, dice que los discípulos salieron a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si ustedes quieren anotar algunos de los versículos que les voy a dar, se van a sorprender cuántas veces en el Nuevo Testamento se mencionan las tres personas en el mismo pasaje. En el mismo pasaje de la Biblia se menciona al Padre, se menciona al Hijo y se menciona al Espíritu Santo. Ya vimos Mateo 3, vimos Mateo 28, si quieren anotar Marcos 1, versículo 9 al 11. Marcos también es la historia del bautismo de Cristo que aparece allí. Luego, Lucas capítulo 1 y versículo 35. El anunciamiento del nacimiento de Cristo por el ángel Gabriel dice así. Le dice el ángel a la Virgen María, versículo 35. Respondiendo, el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está mencionado el Padre, el que iba a ser el santo ser, el bebé, se le llama Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo, dice el ángel, vendrá sobre la Virgen María y concebirá en ella un niño. El próximo versículo, Lucas 3, 21 y 22, es también el texto del bautismo de Jesús, donde se mencionan los tres. Anoten ahora Lucas 4, 16 al 19. Cuando Jesús está en la sinagoga de Nazaret, le dan el libro, el rollo de Isaías a leer, y ya hicimos mención de esto hace un momento. Y él buscó Isaías capítulo 51 y leyó, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios, para pregonar libertad a los cautivos. Otra vez, los tres mencionados en el mismo pasaje. El próximo versículo es Lucas 24, 49. Lucas 24, 49, dice así, y está hablando Jesús. He aquí yo, Jesús, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y el mismo Lucas escribe en Hechos, en el capítulo 1, que era lo que los discípulos iban a recibir si se quedaban en Jerusalén. Hechos capítulo 1, dice en el versículo 8. En el versículo 4 de Hechos 1, dice, Así que allí tenemos otro versículo donde se menciona al Padre. Al Hijo y al Espíritu Santo. Anoten el próximo versículo. Juan 14, 16. Juan 14, 16. Fue nuestra lectura bíblica de hoy. Cristo dijo, Yo, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Yo, dice Jesús, rogaré al Padre y enviará otro Consolador para que esté con vosotros. El yo es Cristo, el Padre y el Espíritu Santo es la tercera persona. Próximo versículo. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Otra vez, el que habla es Cristo y dice, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Los tres están mencionados en el mismo pasaje. Juan 16, versículo 6 al 10. Otra vez, hablando del Espíritu Santo, menciona a los tres, al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Juan 16, versículo 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Otra vez, el Padre está mencionado, el Espíritu Santo está mencionado y Jesucristo, el que está hablando, dice, yo enviaré al Espíritu Santo. Él no hablará por sí mismo, sino lo que yo le diere a hablar, eso hablará. Hablará. Noten ustedes que el Espíritu Santo se le llama Él. Él es un pronombre personal. No se puede hablar de Él si fuera solamente una influencia o una fuerza o una presencia. diríamos la fuerza o la presencia o la influencia, pero aquí dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Hay una cantidad de pronombres personales que se aplican al Espíritu Santo en estos pasajes. En Juan 20, versículos 21 y 22, otra vez se mencionan los tres. Vayan anotando. Juan 20, 21 y 22. Hechos 1, 7 al 9. Romanos 8, 11. No sé si estoy yendo muy rápido. Ok, anótenlos pues. Juan 20, 21 y 22. Hechos 1, 7 al 9. Ese ya lo vimos hace un momento. Y ahora Romanos 8, 11. Les voy a leer Romanos 8, 11. Porque este es otro pasaje muy interesante con respecto al Espíritu Santo. Dice así. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que ahí es el Espíritu Santo el que vivificará nuestros cuerpos mortales por el poder de aquel que levantó a Cristo de los muertos. Ahí están mencionados los tres. Pero en el mismo capítulo 8, hay otro versículo un poquito más adelante, todavía más explícito con respecto al Espíritu Santo. Dice el versículo 16 y 17 de Romanos 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí está mencionado Cristo, está mencionado Dios y está mencionado el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero el versículo más fuerte, más claro sobre el Espíritu Santo en Romanos, está en unos versículos más adelante. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Dice así. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por lo santo. Aquí hay dos intercesores. El Espíritu Santo intercede y también el que escudriña los corazones, conoce la intención del Espíritu, porque también intercede por los santos. Ahora, si el Espíritu Santo fuera el mismo Espíritu de Dios, una influencia de Dios o el poder de Dios, pero en una persona, entonces, ¿cómo puede interceder? ¿Ante quién intercede? Si es el mismo Espíritu de Dios, ¿se estaría intercediendo ante el mismo? ¿Verdad que no? El Espíritu Santo tiene que ser una persona parte del Padre, porque dice allí que intercede por nosotros ante el Padre, igual que Cristo intercede por nosotros. Por eso sabemos que es una persona distinta del Padre y distinta del Hijo. Bueno, les voy a dar unos cuantos versículos más y luego vamos a ir a otra parte. Y vamos a demostrar por la palabra de Dios que el Espíritu Santo es realmente una persona. Pero vamos a mencionar varios versículos más, así que rapidito los van a ir anotando. Los pueden marcar en su Biblia después que lleguen esta noche a su casa. Si los anotan en un papelito, luego van y buscan Mateo 28. Y en Mateo 28 está la orden de Jesús bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como ese versículo ustedes se lo saben, y ahí termina el libro de Mateo, hay un pedazo en blanco en su hoja, en la Biblia. Mateo 28, hay un pedacito en blanco. En esa porción que está en blanco, porque es el final del capítulo, ustedes van a poner versículos que hablan de las tres personas de la Deidad. Y ahí van a anotar todos los que yo les estoy diciendo. Así, si alguna vez alguien les pregunta o ataca esta doctrina de la Deidad, ustedes en su propia Biblia tienen anotado todos los versículos para poderles responder. Los que no creen que el Espíritu Santo es una persona, dicen que Mateo 28 se lo agregaron después. Así dicen, dicen, no, esa fue la iglesia católica que agregó ese versículo más adelante, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay un manuscrito que dice, Jesús, un manuscrito, antes la Biblia se escribía a mano, ¿verdad? Y al irla escribiendo a mano, pues se prestaba para que a veces alguno que la copiaba cometiera algún error al escribirlo a mano. Y hay un manuscrito escrito a mano que dice, y Jesús les dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizando en mi nombre y enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ellos dicen, ya ven, ahí dice, bautizando en mi nombre. No dicen el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues, ¿cuál es el nombre del Padre y cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo? No dice en los nombres, dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es bautizar en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yahvé, en el nombre del Señor, de Jehová. ¿Por qué? Jehová es el nombre del Padre y Jehová es el nombre de Cristo y Jehová es el nombre del Espíritu Santo. ¿Saben? Hasta hay personas que dicen que el bautismo que hemos recibido no es válido. Porque nos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora dicen que se tienen que volver a bautizar otra vez en el nombre de Jesús. Hay un solo nombre, un solo nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese es el nombre sagrado del Todopoderoso. Como vimos, Jesucristo lleva el nombre del Padre. Esta mañana vimos que Dios dijo, envío mi ángel delante de vosotros, que os guiarán el camino, no le seáis rebelde porque mi nombre está en él. Jesucristo lleva el nombre del Padre y el Padre lleva el nombre de Cristo y el Espíritu Santo lleva el nombre del Padre y lleva el nombre de Jesucristo porque es un solo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que ese nombre es Yahweh, Yeshua. Yehoshua es el nombre de Jesús y ahí está el nombre de Jehová incluido como ya hemos visto. Pero volviendo ahora, anoten algunos versículos más. Romanos 15.30 Romanos 15.30 Dice, sí Pero os ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. Los tres en el mismo pasaje. Os ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. Ahí está Dios el Padre, está Jesucristo y está el Espíritu Santo. Próximo versículo. Primera de Corintios 2.11-16 Anótenlo. Primera de Corintios 2.11-16 Y lo que les sugiero que hagan esta noche o mañana, domingo, en sus casas, busquen cada uno de estos pasajes y háganle un círculo en torno al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando busquen los pasajes, busquen donde dice, y a veces no dice Jesús, pero dice yo. Y está hablando Jesús, entonces le ponen un círculo alrededor de yo. A veces no dice Dios Padre, pero dice el Señor y Jesús y el Espíritu. Y le ponen un círculo y ustedes van a ver que en todos estos versículos van a encontrar tres círculos. Si le ponen un circulito en nombre, en torno al nombre o al título del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, siempre van a estar los tres mencionados en el mismo pasaje. Algunas personas piensan que es unos poquitos versículos que los mencionan. Está por toda la Biblia. Ya vimos desde el Génesis y lo vamos a ver que está hasta el Apocalipsis. Próximo versículo. Primera de Corintios 6.17-19 Primera de Corintios 6.17-19 Y el próximo, Primera de Corintios 12.4-6 Primera de Corintios 12.4-6 Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahí está el Espíritu, el Señor y Dios. Mencionados los tres en el mismo pasaje. Próximo versículo. Segunda de Corintios 13.14 Dice así. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Ven qué clarito está allí en la bendición que da Pablo? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Si no fueran tres, ¿por qué los va a mencionar a los tres? Si el Espíritu Santo fuera el mismo Señor Jesucristo, pues no diría, como dice aquí, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Próximo versículo, anoten. Gálatas 4.6 Gálatas 4.6 dice así. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Ahí está. Dios envió el Espíritu de su Hijo. El Espíritu, el Hijo y el Padre mencionado en el mismo pasaje. Efesios 2.18 al 22. Efesios 2.18 al 22. Próximo. Efesios 3.2 al 5. Efesios 3.2 al 5. Próximo. Efesios 3.4 al... perdón, 14 al 17. Efesios 3.4 al 17. Próximo. Efesios 4.18 al 20. Efesios 4.18 al 20. Efesios 4.4 al 7. Efesios 4.4 al 6. Anoten ese. Efesios 4.4 al 6. Un cuerpo. Un cuerpo, un espíritu. Un señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Un espíritu, un señor, un Dios y Padre. Ahí están los tres mencionados en el mismo pasaje. Efesios 5, 18 al 20, ya les di. Colosenses 1, 4 al 8. Colosenses 1, 4 al 8. Próximo. Primera de Tesalonicenses 1, 2 al 5. Primera de Tesalonicenses 1, 2 al 5. Próximo. Primera de Tesalonicenses 1, 6 al 8. Otra vez están mencionados los tres nuevamente. Próximo. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 2 al 8. Los tres mencionados. Próxima. Primera de Tesalonicenses 5, 18 y 19. Ya se cansaron de escribir, ¿verdad? ¿Saben lo que pasa? Que son tantos y lo que quiero es abrumarlos, abrumarlos con la idea de que están las tres personas de la divinidad están mencionadas por todas partes en la Biblia. No es un versículo por aquí u otro por allá. Es uno tras otro. Miren, no hay un solo libro del Nuevo Testamento que no mencione a los tres, con excepción de una carta personal del apóstol Pablo a Filemón. Que son unos poquitos versículos donde le manda decir que acepte al esclavo que él había convertido en las prisiones a Filemón, ¿verdad? Onésimo. Y como es una carta personal, no habla allí ni del padre ni del hijo. Simplemente le pide en el nombre del Señor Jesús que acepte a este hombre. Y luego otras, otra cartita, cortita del apóstol Juan, que menciona al padre y al hijo, pero no menciona al Espíritu Santo. Pero todos los demás libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito. Filemón, Filemón, me lo salteo. Hebreos y luego Santiago, Primera de Juan, Primera y Segunda de Pedro. Todos esos libros lo mencionan. Judas también lo menciona a los tres y Apocalipsis los menciona a los tres cantidad de veces. Así que anoten unos poquitos más, por lo menos, de algunos otros libros y entonces vamos a ir al próximo punto. Yo sé que esto es un poquito tedioso, pero es importante. Son textos que les van a servir a ustedes. Márquenlos en la Biblia porque son importantes. Llegamos a Primera de Tesalonicenses 4, 2 al 8, ¿verdad? El próximo es Primera de Tesalonicenses 5, 18 y 19. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. El próximo es Primera de Timoteo 3, 15 y 16. Primera de Timoteo 3, 15 y 16. El próximo. Segunda de Timoteo 1, versículo 2 y 14. Segunda de Timoteo 1, versículo 2 y 14. Le estoy dando en que sea uno de cada libro, por lo menos uno de cada libro. Próximo. Tito 3, versículo 4 al 6. Tito 3, 4 al 6. Próximo. Hebreos 9, 14. Hebreos 9, 14. Dice así. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Noten, ahí está la sangre de Cristo. Mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios. Dios, el Espíritu Eterno y Cristo mencionados en el mismo pasaje. Hebreos 10, 29 al 31. Santiago 3, 5 al 10. Santiago 3, 5 al 10. Primera de Pedro 1, 2. Miren qué interesante este versículo. Primera de Pedro 1, 2. Elegido según la presencia de Dios, Padre. Elegido según la presencia de Dios, Padre. En santificación del Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas. Otra vez, los tres mencionados. Dios Padre, el Espíritu y la sangre de Jesucristo. En el mismo versículo, los tres mencionados. Primera de Pedro 1, 19 al 22. Primera de Pedro 1, 19 al 22. Próximo. Primera de Pedro 4, 14 al 17. Repito, primera de Pedro 4, 14 al 17. Veo que algunos son rápidos para escribir. No se atrasan. Otros van un poquito atrasados. Le pide los apuntes a su compañero después. Si no alcanzó a anotar. ¿Ok? El próximo. Segunda de Pedro 1, 17 y 21. Segunda de Pedro 1, 17 y 21. El próximo. Primera de Juan 4, 2 al 4. Primera de Juan 4, 2 al 4. El próximo. Primera de Juan 4, 13 y 14. 13 y 14. Primera de Juan 5, 6 al 9. Primera de Juan 5, 6 al 9. El próximo. Judas 20 y 21. No les dije el capítulo porque solo tiene un capítulo, ¿verdad? Judas, versículo 20 y 21. Miren cómo dice este versículo. Vamos a leerlo. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Los tres en el mismo versículo. Y llegamos a Apocalipsis. Fuimos de Mateo, Apocalipsis. Los 27 libros del Nuevo Testamento, con excepción de Filemón. En Apocalipsis, hay una cantidad de menciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el mismo pasaje. Anoten. Apocalipsis 1, 4 y 5. Se los leo. Apocalipsis 1, 4 y 5. Recuerden que el libro de Apocalipsis es simbólico, y a veces usa símbolos, pero siempre esos símbolos corresponden a una realidad. Dice así. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Ahí está. El que es el que era y el que ha de venir, es Dios el Padre. Los siete espíritus que están delante del trono, es el Espíritu Santo. ¿Y por qué dice siete espíritus? ¿Por qué siete? No, no son las siete iglesias. Dice, a las siete iglesias, en el versículo 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante del trono. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿El Espíritu Santo es uno o son siete espíritus? ¿Eh? Es una persona. Pero esa persona tiene características. Y los siete espíritus de Dios, el número siete, símbolo de perfección, nos está diciendo que el Espíritu Santo es perfecto. Y tiene todas las características necesarias para ser nuestro Dios. ¿Cuáles son los siete espíritus de Dios? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Me los pueden mencionar por nombre? ¿Las siete características? ¿Las siete cualidades del Espíritu Santo? Omnipresente, omnipotente, omnisapiente, todopoderoso, omnisciente, eterno, inmutable. Vamos a leer cuáles son los siete espíritus de Dios. ¿Saben qué la Biblia dice y los menciona por nombre a los siete espíritus de Dios? Vayan al libro de Isaías. Isaías, en el capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Dice así. Hablando acerca de Cristo, el Mesías. El reinado justo del Mesías, se titula este capítulo. Dice así. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría. Espíritu de inteligencia. Espíritu de consejo. Espíritu de poder. Espíritu de conocimiento. Y espíritu de temor de Jehová. Ahí están los siete espíritus mencionados. En el mismo pasaje. Los siete espíritus de Dios. Anoten los últimos versículos de Apocalipsis. Donde se menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo. Apocalipsis 2. 27 al 29. Apocalipsis 2. 27 al 29. Apocalipsis 3. Versículos 5 y 6. Repito. Apocalipsis 3. Versículos 5 y 6. Apocalipsis 3. Versículo 12 y 13. Y Apocalipsis 3. 21 y 22. Apocalipsis 3. 21 y 22. Ese es en el mensaje a la iglesia de la odisea. Y dice así Jesús. Al que venciere. Le daré que se siente conmigo. En mi trono. Así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre. En su trono. El que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo dice. El que venciere se sentará conmigo. Ahí está Él hablando. En mi trono. Como yo vencí me senté con mi Padre. En su trono. Ahí está el Padre mencionado. Y Cristo mencionado. Y luego dice. El que tiene oído. Oiga lo que Él. Espíritu dice a las iglesias. Próximo versículo. Apocalipsis 4. 1 y 2. El próximo está. En el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14. Versículos 12 y 13. Allí en el mensaje de los tres ángeles. Están mencionados los tres. Dice. Aquí está la paciencia. Díganlo conmigo. Aquí está la paciencia. De los santos. Los que. Guardan los mandamientos. De Dios. Y tienen la fe. De Jesús. Ahí hay dos. Guardan los mandamientos de Dios. El Padre. Y tienen la fe de. Jesús. Ahí está el Hijo. Y el Espíritu Santo. En el versículo que sigue. Y oí una voz que desde el cielo me decía. Escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en él. Señor. Sí. Dice quién. El Espíritu. Descansarán de sus trabajos. Porque sus obras con ellos siguen. Ahí están los tres mencionados. Los mandamientos de Dios. La fe de Jesús. Y el Espíritu dice. Descansarán de sus obras los muertos en Cristo. Otro versículo. Apocalipsis 21. 9 al 11. Y Apocalipsis 22. 16 al 18. Yo Jesús. Dice Apocalipsis 22. 16. Yo Jesús. Enviado mi ángel. Para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. Ahí es Jesús el que está hablando. Y el 17 dice. El Espíritu y la esposa dicen ven. ¿Quién es el otro que habla? El Espíritu dice ven. Y el que oye diga ven. Y el que quiere. Venga. Y tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ahí está Dios el Padre mencionado. Dios. Jesús. Y el Espíritu que dicen ven. Hemos visto. ¿Saben cuántos versículos? 50 versículos en el Nuevo Testamento. 50 versículos. Que mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el mismo pasaje. Vamos ahora a ver por qué el Espíritu Santo es una persona. Es una persona o una personalidad. No nomás una fuerza. No nomás una influencia. No nomás un poder. Una potencia. Porque la gente dice no, pero el Espíritu Santo, los que no creen que es una persona dicen. Pues el Espíritu Santo puede ser derramado. ¿Cómo se va a derramar una persona? Sí, porque Dios derrama su Espíritu Santo. ¿Cómo ser una persona si se derrama? Ah, pero Ana dice, ante Elí, el sumo sacerdote, no estoy borracha, sino que estoy derramando mi alma delante del Señor. Ana sí podía derramarse delante del Señor. Es una expresión. Y el Espíritu Santo también se derrama en nuestros corazones. Y luego dicen los que no creen en el Espíritu Santo. Ah, pero Jesús dijo, Jesús sopló y les dijo, recibí del Espíritu Santo. Si fuera una persona, ¿cómo va a soplar y van a recibir el Espíritu Santo? Y luego dicen que una persona puede ser llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo se puede llenar de una persona? Los que no quieren creer en el Espíritu Santo dicen, ah, pero Eliseo dijo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Si es una persona, ¿cómo le pidió doble porción? ¿Acaso una persona se puede cortar por porciones? Vamos a ver cómo la palabra de Dios da testimonio de que el Espíritu Santo en verdad es una persona. Hay 191 pasajes, las escrituras que hablan del Espíritu Santo. ¿Cuánto dije? 191 pasajes. Y si tú lees los 191 pasajes, vas a llegar a una conclusión sobre el Espíritu Santo que es contundente. Contundente. No se puede negar lo que la Biblia dice. Si yo creo en la palabra de Dios, tengo que creer que el Espíritu Santo es una persona. No solamente porque se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por separado. Pero miren cuáles son las características que se dan sobre el Espíritu Santo. La primera evidencia de que el Espíritu Santo es una persona es que posee los atributos de una personalidad. Tiene una mente, tiene intelecto, tiene conocimiento, tiene emociones y tiene voluntad propia. Una fuerza no puede tener sentimientos. Una fuerza no puede tener decisión. Una fuerza o una influencia no puede tener voluntad propia. Una fuerza no puede tener una mente. Leamos algunos pasajes. El Espíritu Santo posee intelecto. Primera de Corintios 2.10 Porque el Espíritu escudriña todas las cosas. El Espíritu Santo escudriña las cosas profundas de Dios y nos las revela. Fíjense lo que dice. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Escudriña. Escuchen esta cita. Escuchen esta cita. Escuchen esta cita. En el libro Evangelismo de Elena de White Dice así El Espíritu Santo es una persona Porque testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios Cuando se da este testimonio Nos lleva consigo su propia evidencia En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos hijos de Dios El Espíritu Santo tiene una personalidad De lo contrario no podría dar testimonio a nuestro espíritu Y con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Tiene que ser una persona divina además Porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11 Eso está en el libro Evangelismo en la página 447 El Espíritu Santo es una persona dice Elena de White Porque si no, no podría escudriñar No podría entender la mente de Dios Vamos a otra característica del Espíritu Santo ¿O tu mente posee intelecto? ¿Posee mente? ¿O vamos a cambiar la batería? Gracias Segundo pasaje El mismo que estamos leyendo Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 11 Primera de Corintios 2 Diez era el primero y ahora Primera de Corintios 2, 11 Se los leo Primera de Corintios 2, 10 decía Porque el Espíritu todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios Versículo 11 Porque ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre Si no el espíritu del hombre que está en él? Así también tampoco nadie conoce las cosas de Dios Si no el espíritu de Dios Así que el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios Tiene conocimiento Tercera característica Tiene mente Una fuerza, una influencia Un poder, no tiene una mente Pero el Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo tiene mente Dice allí Versículo 16 Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Si no el espíritu del hombre Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios Si no el espíritu de Dios Versículo 16 ¿Quién conoció la mente del Señor? Romanos 8.27 Romanos 8.27 Mas el que escudriña los corazones Sabe cuál es la intención del Espíritu El Espíritu Santo El Espíritu Santo tiene intención Solamente una persona puede tener intención El Espíritu Santo posee voluntad El Espíritu Santo Y por cierto La palabra Que dice aquí Intención del Espíritu En el griego es Fenómena Fenómena Así se dice Intención del Espíritu Y dice así Significa Manera de pensar Mente Aspiración Esforzarse Eso es lo que quiere decir Tener intención También tiene emociones Acaso una fuerza se puede emocionar Acaso una fuerza O una influencia Puede sentir dolor O puede sentir tristeza O puede enojarse O puede contentarse O puede alegrarse Por todas partes En la Biblia El Espíritu Santo Se muestra como alguien Que posee sentimientos Efesios 4.30 Dice No contristeis al Espíritu Santo De Dios El Espíritu Santo puede ser Contristado Se puede poner triste Nuevamente El Espíritu Santo Puede enojarse Isaías 63.10 Y ellos hicieron enojar Su Espíritu Santo Por lo cual se les volvió Su enemigo El Espíritu Santo se entristece Cuando mentimos Efesios 4.25 El Espíritu Santo se entristece Cuando nos enojamos Y tenemos ira No contristeis al Espíritu Santo Cuando nos enojamos Y nos peleamos Y nos gritamos El Espíritu Santo se entristece Efesios 4.26 Cuando somos perezosos O robamos El Espíritu Santo se entristece Versículo 28 Cuando decimos palabras no amables También entristecemos Al Espíritu Santo Efesios 4.29 Solo una persona Puede ser entristecida Si es una influencia No se entristece También el Espíritu Santo Puede tomar decisiones Puede escoger Tiene una mente para decidir Para enviar Para mandar Posee una voluntad En varios pasajes Encontramos esto Por ejemplo En Hechos 16 Hechos 16 Versículo 6 Y versículo 9 Hechos 16 Dice allí en el versículo 6 Y atravesando Frigia Y la provincia de Galacia Les fue prohibido Por el Espíritu Santo Hablar La palabra En Asia Pero en el versículo 9 Dice Y se le mostró a Pablo Una visión de noche Un varón macedonio Estaba en pie Rogándole Y diciendo Pasa a Macedonia Y ayudan Fíjense El Espíritu Santo No quería que fueran a Asia Sino que fueran a donde A Europa A Macedonia Que era Europa Y el Espíritu Santo Dice Les prohibió Que fueran a Asia Pero luego Les mandó una visión Donde vieron a un varón macedonio Que decía Pasa a Macedonia Y ayudan O sea El Espíritu Santo Decidió No aquí Sino Allá Allá Donde van a ir Solo una persona Puede tomar decisiones De esa manera Posee una voluntad La segunda evidencia La primera era Que posee Atributos De una personalidad La segunda evidencia Es que el Espíritu Santo Es una persona Porque él hace cosas Que solamente una persona Puede hacer Una influencia O una fuerza No las puede hacer Anoten Les voy a dar Para cada acción Que hace el Espíritu Santo Un versículo Aunque hay muchos Nomás les voy a dar Uno para cada uno Primero El Espíritu Santo Testifica Da testimonio Juan 15 26 Y 27 Así como los discípulos Daban testimonio De Jesús Cristo dijo El Espíritu Santo Dará testimonio De mí Testifica Segunda acción Que hace el Espíritu Santo Ayuda Ayuda Os enviaré Otro Consolador Para que esté Con vosotros Otro Ayudador Consolador Dice Juan 14 16 Y por cierto La palabra Otro Consolador Es muy interesante Lo voy a detener Por un momentito Allí En griego Hay dos palabras Que se traducen Al español Como Otro Otro Uno es Alos Alos L L L O S Alos Y la otra palabra Es Géteros H E T E R O S Géteros Dos palabras Que al español Se traducen Otro Pero en griego Son diferentes Géteros Quiere decir Otro Diferente Alos Quiere decir Otro Igual Usted dice Pero como Otro es otro No Le voy a dar un ejemplo Si yo le digo aquí al hermano Hermano Deme un lápiz Por favor Deme otro Deme otro Lápiz Igual al primero Ahora vamos a hacerlo diferente Hermano Deme un lápiz No Este no Deme otro Ahora le pedí otro Diferente Al que me había dado primero En español es una sola palabra Otro Pero otro Puede Puede querer decir Otro más Igual al anterior O puede Querer decir Otro Diferente No Quiero decir Deme otro Están entendiendo la diferencia Ok En griego Hay dos palabras Para eso En español Hay una sola En griego Yo digo Deme otro Y si digo Alos Otro Igual O sea Quiero dos Iguales Pero si quiero uno Diferente Digo Dame otro Géteros Otro Géteros Diferente Ese Géteros es diferente Alos es Igual Cuando Jesús dijo Yo rogaré al Padre Y enviará Otro Consolador Para que esté con vosotros Para siempre La palabra La palabra que él usó ¿Cuál fue? Usó la palabra Alos Que quiere decir Otro Igual A él Otro Igual A él Por eso Por eso Por eso sabemos Que el Espíritu Santo Es Dios Como Cristo Es Dios Y es una persona Como Cristo Es una persona No es una influencia Es otro Del mismo nivel De la misma Categoría Otro Igual A él No uno Inferior a él O superior a él Otro Igual De la misma Categoría Igual a él Como Dios Os dará Otro Consolador Para que esté Con vosotros Para siempre ¿Ok? Otra Acción Que hace el Espíritu Santo Ya vimos Que él Testifica Que él Ayuda Que él Enseña El Espíritu Santo Enseña Así como Jesús Enseñó A sus discípulos El Espíritu Santo Enseña Juan 14 26 Mas cuando Venga el Espíritu De verdad Él os enseñará Todas las cosas Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que Yo os he Hablado Así que el Espíritu Santo Enseña El Espíritu Santo Recuerda El Espíritu Santo Guía Él os guiará A toda verdad Juan 14 26 Mas el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará En mi nombre Él os enseñará Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que Yo Os he Mandado El Espíritu Santo En guía A la verdad Eso está En Juan 16 13 Juan 16 13 Pero cuando Venga el Espíritu De verdad Él os guiará A toda la verdad Ahora hermanos No solamente El Espíritu Santo Guía Pero el Espíritu Santo También Habla Habla Una fuerza Puede hablar Una influencia Habla El Espíritu Santo Habla Él dice Cuando venga El Espíritu de verdad Os guiará Toda verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Todo lo que yo le diere Para hablar Eso Hablará Y encontramos En muchos lugares Donde la Biblia Dice Como dijo El Espíritu Santo Por ejemplo En Hebreos Capítulo 10 Y versículo 15 Dice Y nos Atestigua Lo mismo El Espíritu Santo Porque dijo Y entonces dice Lo que el Espíritu Santo Dijo No solamente Este versículo Dice Que el Espíritu Santo Habla Pero también El Espíritu Santo Atestigua Da testimonio El Espíritu Santo Convence Y convierte Y convierte Juan 16 Versículo 8 Juan 16 Versículo 8 Dice así Cuando venga El Espíritu Santo Convierte Convierte De Dios De Dios Pero aquí Pero aquí ¿Quién se intercedería Ante el Espíritu Santo Romanos 8 26 Y 27 Un texto Muy importante Para entender La personalidad Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Ordenes Ordena Por ejemplo En Hechos En Hechos 2 Hechos 13 2 Dice Ministrando Estos Al Señor Y ayunando Dijo El Espíritu Santo Apartadme A Bernabé Y a Saulo Para la obra Que los he llamado Noten El Espíritu Santo Dijo Apartenme A Pablo Y a Bernabé El Espíritu Santo Dio una orden Y ellos Obedecieron Y apartaron A Pablo Y a Bernabé El Espíritu Santo Mandó A Felipe Que fuera Tal y tal lugar Hechos 8 29 Dice Y el Espíritu Le dijo a Felipe Acércate Júntate A ese carro El Espíritu Santo Le da Instrucciones A Felipe De lo que tiene que hacer Acércate Levántate Ve Haz esto Haz aquello El Espíritu Santo Prohíbe Como ya vimos Anteriormente En Hechos 16 Ahora Tercera evidencia Que el Espíritu Santo Es una personalidad La primera era Que posee atributos De una personalidad Posee mente Posee sentimientos Posee Decisión Voluntad Intelecto La segunda evidencia De que es una personalidad Es que hace las obras Que solo una persona Puede hacer Y la tercera evidencia Es que el Espíritu Santo Es persona Porque Hay ciertas cosas Que otros Pueden hacer Y que Lo afectan A él Hay cosas Que pueden ser Hechas Contra Él Si él no poseyera Una personalidad No se sentiría Afectado Por ejemplo Al Espíritu Santo Le puede Mentir Hechos Capítulo 5 Versículo 3 Y dijo Pedro Ananías ¿Por qué llenó Satanás Tu corazón Para que Mintieses Al Espíritu Santo? Se le puede mentir A una influencia A una persona A una persona Se le puede mentir Pero no A una fuerza ¿Cómo le voy a mentir? A una fuerza A un poder Una fuerza Un poder Es algo impersonal Como un relámpago Como una luz No se le puede mentir A eso Pero a una persona Se le puede mentir El Espíritu Santo El Espíritu Santo Puede ser Resistido Resistido Hechos Capítulo 7 Y versículo 51 Hechos 7 51 Duros Duros de servir Incircuncisos De corazón Y de oído Vosotros Resistís Siempre Al Espíritu Santo Así como Vuestros padres Así también Vosotros Resistís Al Espíritu Santo Pero también El Espíritu Santo Puede ser Obedecido En Hechos 10 El Señor le dijo A Pedro Que fuera a la casa De Cornelio Él obedeció Lo que el Espíritu Santo Le dijo Y fue Eso está En Hechos Capítulo 10 Dice allí Que el Espíritu Santo Lo mandó Y él Obedeció Próxima Característica El Espíritu Santo Puede ser Blasfemado Blasfemado Y aquí viene Un texto Sumamente Interesante Otros de esos Textos Que son muy Pero muy Especiales En Mateo Capítulo 12 Mateo Capítulo 12 Dice aquí Versículo 31 Por tanto Os digo Todo pecado Y blasfemia Será perdonado A los hombres Mas la blasfemia Contra el Espíritu No le será Perdonada A cualquiera Que digiere Alguna palabra Contra el Hijo Del Hombre Le será Perdonado Pero al que Hable Contra el Espíritu Santo No le será Perdonado Ni en este siglo Ni en el venidero Oh hermanos Esto es algo bien serio Hablar contra el Espíritu Santo No sea Que nosotros Caigamos En el error De estos hermanos Mal Maldirigidos Engañados Que niegan Al Espíritu Santo Porque cualquier Palabra Contra Cristo Puede ser Perdonada Cualquier Blasfemia Contra Cristo Puede ser Perdonada Pero que aquí Dice Que cualquiera Que blasfema Contra el Espíritu Santo No le será Perdonado Ni ahora Ni en el siglo Venidero ¿Por qué? Si alguien Habla contra Cristo Puede ser Perdonado Pero si habla Contra el Espíritu Santo No Esta mañana Por error Se repartió Unas hojas Que espero Que ustedes Las tengan Digo por error Porque eran Para repartirlas Esta tarde Pero de todos Modos No fue ningún Error Ustedes ya Las tienen Y aquí Lleva por título Esto ¿Por qué los Adventistas Si creemos Que el Espíritu Santo Es la tercera Persona De la divinidad? ¿Todos Recibieron Esas hojas? ¿Hay alguien Que no las recibió? Oh Pues entonces Si están En las mesas De allá atrás Y las pueden Hacer llegar Por favor A las hojitas Sobre por qué Los adventistas Aquí la hermana Las tiene Muy bien Levanten la mano Los que no Las tienen ¿Por qué Los adventistas Si creemos Que el Espíritu Santo Es la tercera Persona De la divinidad? Y aquí Les doy Siete Razones Siete Evidencias De la Personalidad Del Espíritu Santo Siete Evidencias Y termina Diciendo Este Escrito Por estas Siete Evidencias Es que los Adventistas Del séptimo Día Si creemos Que el Espíritu Santo Es la tercera Persona De la Divinidad Es por esto Amados hermanos Que es muy Lamentable Que aún Con tanta Evidencia De la palabra De Dios Haya todavía Por allí Algunas Personas Que al Negar La existencia De la Tercera Persona De la Divinidad Nos Nos hacen Recordar A la Definición Que da El comentario Bíblico Adventista Sobre lo Que es El pecado Imperdonable Que menciona El Señor Jesús En Mateo 12 32 Lo que estamos Hablando Cualquiera Que digiere Alguna palabra Contra el Hijo Del hombre Le será Perdonado Pero al que Hable Contra el Espíritu Santo No le será Perdonado Ni en este Siglo Ni en el Venidero ¿Qué es La definición Que nos da El comentario Bíblico Sobre lo que es El pecado Que no puede ser Perdonado Dice así Una firme Y determinada Resistencia Contra la verdad Y la evidencia Hermanos Si Dios nos ha Mostrado tantas Evidencias De que el Espíritu Santo Es una persona Se le llama Con el Pronombre Personal Él A una cosa No se le dice Él Se le dice La cosa Pero no Él Él Os convencerá Él Hablará Lo que yo Le diere Para hablar Él Será enviado Por mi Padre Hay catorce Veces Que al Espíritu Santo Se le llama Él Pronombre Personal Masculito Eso es una Evidencia Irrefutable No hay manera No hay manera De salirse De esa Sin embargo Con tanta Evidencia Dice en la Última página De lo que Recibieron Cuando una Persona En forma Firme Y determinada Resiste La verdad Y la Evidencia Comete El pecado Contra El Espíritu Santo Por eso Dice el Apóstol Pablo Hermanos No os dejéis Llevar De doctrinas Diversas Y extrañas Y el apóstol Juan Declara En primera De Juan 2 19 Al 21 Salieron De nosotros Pero no Eran De nosotros Porque Si hubiesen Salido Del sido De nosotros Habrían Permanecido Con nosotros Pero salieron Para que se Manifestase Que no Todos Son De nosotros Hay muchos Hermanos Que habiendo Sido Adventistas Del séptimo Día Salieron Saben Nos tocó En nuestra Iglesia En nuestra Iglesia Personas Que fueron Desviadas Por esta Doctrina Y salieron De nosotros ¿Por qué? Porque niegan Hoy en día La existencia Del Espíritu Santo Había una Hermanita Que por mucho Tiempo Se encargó De traer Las flores A nuestra Iglesia No voy a Mencionar Su nombre Porque yo Estoy orando Por ella Y anhelo Que un día El Señor Le abra Los ojos Y vea El engaño Y el error En que cayó Por eso No menciono Su nombre Pero esa Hermanita Mandó una Carta A la Junta De la Iglesia Diciendo Quiero Que borren Mi nombre De la Iglesia Del Evangelio Eterno Porque yo Ya no Creo En el Engaño De la Trinidad Pagana Yo creo Que nomás Hay un Solo Dios El Padre Y que Jesucristo Es Hijo De Dios Pero no Es Dios Y el Espíritu Santo No Existe Y ella Misma Pidió Que quitáramos Su nombre Del Registro De la Iglesia Salieron De Nosotros Pero no Eran De Nosotros Y me Duele Decirlo Hermanos Pero aún Personas Que nosotros Llegamos a Apreciar Mucho En nuestra Iglesia Cayeron En este Error Uno Dice ¿Cómo Puede ser Con tanta Luz Con tanta Evidencia Que el Señor Nos ha Dado ¿Cómo Pudieron Ser Engañados? Uno De Ellos Era Maestro De Escuela Sabática En Nuestra Iglesia Y cayó En este Mismo Error Y hermanos Es triste Tener que Reconocer Estas Cosas Y decir Esto Después De Haber Enseñado A Otros El Mismo Viene A Ser Reprobado Dice Pablo Yo Mismo Hiero Mi Cuerpo Y lo Pongo En Servidumbre No Sea Que Yo Después De Haber Enseñado A Otros Yo Mismo Venga A Caer En Reprobación Debemos Orar Por Estos Hermanos Que Han Caído En El Error Tristemente Este Hermano Que Era Maestro Escuela Sabática En Nuestra Iglesia Se Apartó Y Comenzó A Predicar En Contra Y Decir Que La Iglesia Adventista Estaba En Un Error Y Que Él Por Eso No Quiere Ser Más Adventista Porque La Iglesia Adventista Enseña Que Son Tres Personas Y Él Nomás Cree Que Hay Un Solo Dios El Padre Y Que Jesucristo Estuvo Comienzo Fue Engendrado Es Tristemente Este Hermano Primero Salió De la Iglesia El Evangelio Eterno Y Ahora Ya salió De Toda Verdad Y Ya Ni Siquiera Asiste A Ninguna Iglesia Y Ya Ni Siquiera Estudia La Palabra De Dios Triste Tuvimos Otro Hermano En Nuestra Iglesia Que Sirvió Nuestra Iglesia Por Bastante Tiempo Un Hermano Con Mucho Talento Pero Después De Haber Sido Bautizado En La Iglesia Adventista Aceptó Esta Doctrina Recibió El Engaño De Satanás Y Se Volvió A Bautizar En El Nombre De Jesús Porque Dice Que No Estaba Bautizado Porque Se Había Bautizado En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Y Se Hizo Bautizar Otra Vez En El Nombre De Jesús Porque Dice Que No Estaba Bautizado Y Era Un Hermano Que Nosotros Queríamos Mucho Y Sirvió Bastante En Nuestra Iglesia Si Yo Les Dijera Quien Fue Se Pondrían Muy Tristes Ustedes De Saber Quien Fue Porque Le Dimos Una Despedida Tan Bonita A Él Cuando Se Iba Y Ahora Nos Enteramos Que Ya No Está Ni Siquiera En Las Filas De La Iglesia Dentista Aceptó Este Engaño Por Eso El Apóstol Pablo Dice El Que Piensa Estar Firme Mire Que 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 No Caiga Y Todo Tipo De Error Y De Mentira Están Saliendo Por El Mundo Estamos Advertidos De Antemano Que Todo Viento De Doctrina Iba A Soplar Entre Nosotros Salieron De Nosotros Dice El Apóstol Pero No Eran De Nosotros Porque Si Hubiesen Sido De Nosotros Dice El Apóstol Juan Habrían Permanecido Con Nosotros Pero Salieron Para Que Se Manifestase Que No Todos Son De Nosotros Pero Vosotros Tenéis La Unción Del Santo Y Conocéis Todas Las Cosas No Os Escrito Como Si Ignoraseis La Verdad Sino Porque La Conocéis Y Porque Ninguna Mentira Procede De La Verdad No Solamente La Palabra De Dios Da Testimonio De Que Son Tres Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Que Hacen Con Estos Hermanos Con Tantos Versículos Con Tanta Evidencia De La Palabra De Dios Tratan De Explicar Uno Y Otro De Una Manera O De Otra Los Versículos Que Son Tan Claros Y Cuando Ya No Tienen Manera De Explicarlo Saben Lo Que Hacen Dicen Ah Pues Ese Versículo Se Lo Añadieron A La Biblia Yo No Creo En Ese Versículo Se Lo Añadieron Se Lo Agregaron A Hermanos Si este libro No es nuestra base Como está el símbolo aquí De los fundamentos De esta congregación La Santa Ley De Dios La Palabra De Dios Y El Testimonio De Jesucristo Si esta No es nuestra base Entonces No somos Adventistas Podemos Llamarnos Cualquier Otra Cosa Menos Adventistas Del séptimo Día Porque esta Es nuestra base Hermanos La Santa Ley De Dios La Palabra De Nuestro Señor Y El Testimonio De Jesucristo A la Ley Y Al Testimonio Si no Hablaren Conforme A esto Es porque No les Ha Amanecido Y si yo Acepto La Palabra De Dios Tengo Que Aceptar Por Un Sin Número De Pasaje Mira Aunque Hubiera Uno Solo Que Dijera Que son Padre Hijo Una Cantidad De Pasajes Y Les Pedí Que Los Anotaran Para Poder Mostrar A los Que Están En El Error Cuán Equivocados Están Y si Con Toda Esta Evidencia Nosotros Resistimos La Verdad Estamos En Peligro De Blasfemar Contra El Espíritu Santo Blasfemar Contra El Espíritu Santo Es Hablar Contra El Espíritu Y Hermanos Si el Espíritu Santo No Existiera ¿Cómo Se Puede Hablar Contra Él ¿Cómo Se Puede Blasfemar El Espíritu Santo Si No Existe Como Dicen Ellos Que No Existe Pues Esa Es La Blasfemia Decir Que No Existe Que Más Blasfemia Que Negarlo Que Más Blasfemia Que Decir No Creo En Él Que Triste ¿Verdad? Por eso El Señor Nos ha Dado Su Palabra Y si Yo voy A venir Y decir No Pero No Acepto Lo Que Está Escrito En La Biblia Acepto Lo Que Yo Creo Y si Lo Que Está Ahí No Está De Acuerdo Con Lo Que Yo Creo Pues Pues Entonces Es Que Esa Biblia Está Cambiada Y Eso Es Lo Que Ellos Dicen La Biblia Está Cambiada Es Que Le Metieron Esos Pasajes Entonces No Tenemos Ningún Terreno En Común Porque Si La Biblia No Es Nuestra Base Si No Es Nuestra Autoridad Entonces ¿Quién Es La Autoridad? Lo Que Yo Digo Entonces Cualquiera Es Autoridad Entonces Cada Uno Se hace Una Religión A Su Manera Pues Cualquiera Puede Enseñar Lo Que Quiera Pero Para Nosotros La Autoridad Es La Palabra De Dios Y Todavía Con Toda La Evidencia De La Palabra De Dios El Señor Nos Ha Dado El Espíritu De Profecía Para Confirmar Y Miren Lo Que Dice El Espíritu Sia Con Respecto A Quién Compone La Deidad Los Cernos Dignatarios Celestiales Son Dios Padre Cristo Y El Espíritu Santo Debemos Cooperar Con Los Tres Poderes Más Elevados Del Cielo El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Y Estos Poderes Trabajarán Mediante Nosotros Convirtiéndonos En Obreros Juntamente Con Dios Nuevamente Testimonios Serie B Página 62 El Consolador Que Cristo Prometió Enviar Después De Ascender Al Cielo Es El Espíritu En Toda La Plenitud De La Divinidad Poniendo De Manifiesto El Poder De La Gracia Divina A Todos Los Que Reciben A Cristo Y Creen En Él Como Salvador Personal Hay Tres Personas Vivientes En el Trío Celestial En el Nombre De Estos Tres Grandes Poderes El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Han Todos Los Que Reciben A Cristo Mediante La Fe Y Estos Tres Poderes Colaborarán Con Los Súbditos Obedientes Del Cielo En Sus Esfuerzos Por Vivir La Nueva Vida En Cristo Jesús Para Nosotros Más Que Suficiente Tenemos El Testimonio De Cristo Tenemos El Testimonio De Los Profetas Tenemos El Testimonio De Los Apóstoles Y Tenemos El Testimonio Del Espíritu De Profecía Y La Palabra De Dios Dice Por El Testimonio De Dos O Tres Testigos Conste Toda Palabra Y Con Todo Este Testimonio Que Más Queremos Sino Aceptar La Verdad Que Dios Nos Ha Revelado Si Yo Voy A Imponer Mi Idea Sobre La Palabra De Dios Entonces No Tiene Sentido Para Eso Me Hago Mi Propia Iglesia Que Enseñe Lo Que Yo Quiera Pero Si Voy A Ser Parte De La Iglesia De Cristo Tengo Que Enseñar Lo Que La Palabra De Cristo Enseña Tengo Que Estar Sujetado A La Verdad Y Cristo Dijo Conoceréis La Verdad Y La Verdad Que Os Libertará Os Libertará Del Error Os Libertará De La Mentira Una Cita Más Una Cita Más Y Aquí Tengo Una Copilación De Citas Una Cantidad Tremenda De Citas Me Tomé El Trabajo De Buscar Todas Las Citas Que Hablan Del Espíritu Santo Son Demasiadas Elena De White Tiene Tiene Más De 700 Citas Que Hablan Del Espíritu Santo Más De 700 Escuchen Una O Dos Solamente Necesitamos Comprender Que El Espíritu Santo Es Una Persona Así Como Dios Es Una Persona Libro Evangelismo Página 447 Evangelismo Página 448 El Espíritu Santo Es Una Persona Porque Él Testifica Nuestro Espíritu De Que Somos Hijos De Dios Cuando Se Da Este Testimonio El Testimonio Lleva Consigo Su Propia Evidencia En Esas Ocasiones Creemos Y Estamos Seguros De Que Somos Hijos De Dios El Espíritu Santo Tiene Personalidad De Lo Contrario Él No Podría Dar Testimonio A Nuestro Espíritu Y Con Nuestros Espíritu De Que Somos Hijos De Dios Él Debe Ser Una Persona Divina Además Porque En Caso Contrario Él No Podría Escudriñar Los Secretos Que Están Oscultos En La Mente De Dios Porque ¿Quién De Los Hombres Sabe Las Cosas Del Espíritu Del Hombre Si No El Espíritu Del Hombre Que Está En Él Así Tampoco Nadie Conoce La Mente De Dios Si No El Espíritu De Dios Eso Eso es Evangelismo Página 4 4 8 Y En El Libro Deseado De Toda La Gente Página 625 Se Le Llama Al Espíritu Santo La Tercera Persona De La Deidad Y En El Libro Testimonios Para Los Ministros Página 398 Dice El Mal Se Había Estado Acumulando Durante Siglos Y Solo Podía Ser Resistido Y Restringido Por El Grandioso Poder Del Espíritu Santo La Tercera Persona De La Deidad Que Vendría Con Energía No Modificada Sino Con La Plenitud Del Poder Divino Debía Hacerse Frente A Otro Espíritu Porque La Esencia Del Mal Trabajaba De Todas Maneras Y La Sumisión Del Hombre Al Cautiverio Satánico Era Asombrosa Solo Un Poder Más Grande Que El Poder Del Mal Podía Resistir Al Enemigo Y Ese Poder Es El Espíritu Santo Y Podríamos Seguir Multiplicando Las Citas Que Pasa Cuando Una Persona Que Ha Negado La Fe Usted Le Muestra Estas Citas Que Pasa Si Usted Se Sienta Con Uno De Dos Hermanitos Que Se Han Apartado Del Camino Y Ya No Creen Más En El Espíritu Santo Y Usted Le Muestra Una De Estas Citas El Espíritu Santo Es Una Persona El Espíritu Santo Es La Tercera Persona De La Deidad O Usted Les Presenta Tres Son Los Grandes Poderes Del Cielo El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo ¿Qué Hace Una Persona Cuando Usted Le Muestra La Evidencia Si Es Humilde Va a decir Acepto lo que Dios Dice en su palabra Pero la Mayoría De Ellos Me Ha Tocado Lidiar Con Varios De Ellos ¿Saben Lo que Hacen? Lo Primero Que Niegan Es El Espíritu De Profecía Bueno Pero Yo Me Guío Por La Biblia A Saber Si Todo Lo Que Está Escrito Allí Lo Impiró Realmente Dios Y Niegan El Espíritu De Profecía Son Tan Duros En Resistir La Evidencia Que Prefieren Quedarse Con Su Opinión Y Rechazar Lo Que Dios Inspiró Y Cuando Usted Se Lo Muestra En la Biblia Ah Es Que La Biblia Está Cambiada Es Que La Biblia La Cambiaron Los Jesuitas Es Que La Biblia Fue Adulterada Y ¿Cuál Es La Biblia Genuina La Original ¿Quién La Tiene Solamente Ellos Van a Tener Que Escribir Una Nueva Biblia Que Esté De Acuerdo A Lo Que Ellos Creen Y Eso Es Exactamente Lo Que Están Haciendo Ahora Están Sacando Una Nueva Biblia Donde Le Han Quitado A Cristo Todos Los Versículos Que Dicen Que Él Es Dios Las Catorce Evidencias Que Hemos Visto Aquí De Que Cristo Es Dios Cada Uno De Esos Versículos En La Biblia Que Imprimen Los Testigos De Jehová Están Cambiadas Porque Los Testigos De Jehová Enseñan Exactamente Lo Mismo Que El Padre Es Jehová Y Que Es El Único Dios Eterno Que Jesucristo Fue La Primera Creación De Jehová Y Que El Espíritu Santo Es Una Fuerza Activa Es Una Influencia Pero No Es Una Persona Pues Todos Estos Hermanos Que Fueron Adventistas Y Que Se Han Salido Por Este Engaño Les Conviene Mejor Hacerse Testigos De Jehová Porque Ahí Se Van A Sentir A Gusto Porque Ya Nunca Más Se Van A Sentir A Gusto Con Aquellos Que Creemos En El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Y ¿Saben Lo Que Ellos Dicen? Es Que Ustedes Son Babilónicos Ustedes Aceptan La Doctrina Católica De La Trinidad Yo Les Voy A Leer Lo Que Creen Los Católicos Y Ustedes Me Van A Decir Si Nosotros Creemos Esto Y Se Van A Sorprender Cuando Yo Les Lea Lo Que Les Voy A Leer Y ¿Saben Por qué Se Van A Sorprender? Porque Las Personas Que Nos A Nos De Ser Católicos Y De Ser Pagano Porque Creemos En La Doctrina De La Trinidad Ellos Mismos Son Los Que Enseñan La Doctrina Católica O Sea Ellos Fueron Engañados Por La Doctrina Católica Déjenme Leerles Aquí ¿Qué Es lo Que Enseñan Los Católicos Sobre La Trinidad Enseñanza Católica Romana Acerca De La Trinidad Página 30 Ahora Si Ustedes Se Van A Sorprender Grandemente La Iglesia Católica Romana Enseña Que El Hijo Salió Del Padre Y Que El Espíritu Santo Salió Del Padre Y Del Hijo Y Que Solamente Hay Un Dios No Hay Ningún Hijo Separado Del Padre Y Ningún Espíritu Santo Separado Del Padre Y Del Hijo Los Tres Son La Misma Persona El Mismo Ser 21 Declaraciones De la Enciclopedia Católica No Las Voy a Leer Todas Pero Les Voy a Leer Unas Poquitas Y Aquí Está La Página De El Documento Católico El Hijo Procede Del Padre Y El Espíritu Santo Procede De Ambos Eso Está En El Libro Mi Fe Católica Manual De Religión Católica De El Obispo Luis Laborí Morrow El Padre Engendró Al Hijo En La Eternidad Y El Hijo Procede Del Padre Porque Él Le Dio Existencia El Padre Y El Hijo Le Dieron Aliento Al Espíritu Santo Y El Espíritu Santo Procede De Ellos Como De Una Fuente Un Dios En Tres Personas Ahora Del Libro Enciclopedia Católica Edición 1914 Bajo El Artículo La Bendita Trinidad Solo Existe Un Solo Ser Divino Hay Tres Personas Pero Un Solo Ser El Hijo No Es Igual Al Padre Como Prueba De La Aserción De Que Muchos De Los Padres Niegan La Igualdad Del Hijo Con El Padre Citamos Los Pasajes De Justino Justino Mártir Apología Volumen 1 Página 13 Citamos El Libro De Ireneo Contra Herejías Tomo 3 Página 8 Y De Clemente De Alejandría Y De Hipólito Y De Orígenes Y Entonces Vienen Las Citas No Las Voy A Leer Todas Les Leo Algunas Declaraciones Solamente El Hijo Fue Engendrado Por El Padre El Hijo Procede Del Padre Solo El Padre Existía Hasta Que Trajo A La Existencia Al Hijo Eso Es Exactamente Lo Que Creen Esta Gente Lo Que Ellos Están Enseñando Es Doctrina Católica Y Ahora Escuchen Lo Que Dice Sobre El Espíritu Santo El Espíritu Es Tan Solo El Hálito De Cristo Cirilo De Alejandría Padres De La Iglesia Tomo 5 Página 7 Doctrina Católica El Espíritu Es Tan Solo El Espíritu De Cristo La Palabra Neuma Soplo Hálito Debe Entenderse A la Luz De Juan 20 22 Donde Cristo Apareciéndoles A los Apóstoles Les Sopló Y Les Confirió El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es El Soplo De Cristo Soplado Por Él En Nosotros Procede De Cristo Y Del Padre Como El Padre Le Deó Soplo Al Hijo Así El Hijo Sopló El Espíritu Santo Eso Es Doctrina ¿Qué? Católica Esto Esto Exactamente Lo Que Estos Hermanos Andan Enseñando Escuchen Esta Otra La Naturaleza Divina Existió Como Un Solo Ser Antes De La División De Los Seres La Naturaleza Divina Existió Como Un Solo Ser Antes De La División De Los Seres La Transición A la Teología En Latín La Teología Católica De La Trinidad Fue El Trabajo De San Agustín Los Teólogos Romanos Occidentales Nunca Se Han Apartado De Las Líneas Principales Que Colocó San Agustín Y Esta Recibió La Trinidad Su Forma Clásica Y Final De Santo Tomás De Aquino En El Punto De Vista De San Agustín La Naturaleza Divina Existía Antes De Las Personalidades O Sea Solo Había Un Dios Y Luego Se Dividió En Tres Pero Sigue Siendo Solo Uno Porque Los Tres Salieron Del Mismo Dios Las Procedencias De Cristo Y Del Espíritu Santo Del Dios Original Encuentra Una Analogía En El Pensamiento Y La Voluntad Siendo Producidas Por La Mente Humana Entonces Comienza A Explicar Cómo El Hijo Procede Del Padre Y El Espíritu Santo Procede Del Padre Y Del Hijo Escuchen Esto Porque se van A espantar Lo que voy a decir O leer Ahora Es chocante Hasta da vergüenza Leerlo Pero dice Así El Padre Copula Consigo Mismo Y Origina Al Hijo El Padre Copula Consigo Mismo Y Engendra Al Hijo Y Su Amor El Uno Por El Otro Origina Al Espíritu Santo Dios El Padre Se Conoce A Sí Mismo Eternamente Y Continúa Conociéndose Conociéndose Sexualmente A Sí Mismo Copulando Consigo Mismo Y Originando Al Hijo En Un Continuo Nacimiento Del Amor Del Padre Dios El Padre Y Dios El Hijo Se Aman Ahora El Uno Al Otro Y De Su Delicia Y Unión Del Uno Para Con El Otro Se Origina El Espíritu Santo Qué Terrible El Padre Y El Hijo Dice La Doctrina Son Homosexuales Y De Esa Unión Nace El Espíritu Santo Por Eso Nosotros No Somos Trinitarios No Creemos En La Doctrina De La Trinidad Creemos Que Hay Tres Personas Que Forman La Deidad Y Esas Tres Personas Son Eternas Siempre Existieron Nunca Tuvieron Comienzo Ni Tendrán Fin Porque Si No Dejan De Ser Dios Si Cristo Tuvo Comienzo Entonces No Es Dios Y Si El Espíritu Santo Hubo Un Tiempo En Que No Existía Entonces No Es Eterno Pero La Biblia Le Llama El Espíritu Santo El Espíritu Eterno Por Lo Tanto Siempre Ha Existido Por Eso Nuestros Pioneros Adventistas Atacaron La Doctrina De la Trinidad Dijeron Nosotros No Somos Trinitario Dijo El Pastor Jaime White Nosotros Creemos En El Padre En El Hijo Y En Espíritu Santo Tres Seres Eternos Co Iguales Que Existieron Por Toda La Eternidad En Perfecta Unidad Termino Recordándoles Lo Que Hemos Visto En La Serie Sobre Cristo Que Terminamos Esta Mañana En Esa Serie Vimos Que La Palabra Uno La Shema Shema Es Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad Y Ejad Quiere decir Uno Oye Israel Adonai Yahvé Nuestro Dios Adonai Ejad Es Uno Deuteronomio 6 4 ¿Cómo Explicamos Entonces Si la Palabra De Dios Dice Que Jehová Es Uno ¿Por qué Estamos Nosotros Diciendo Que Son Tres Bueno No Estamos Diciéndolo Nosotros Nos Cansamos De Anotar Y Leer Pasajes De La Biblia En El Antiguo Y En Nuevo Testamento Que Mencionan Los Tres Si o No Los Vimos O Quieren Que Se Los Vuelva A Dictar Cantidad De Pasajes ¿Saben Por qué? Porque La palabra Uno En hebreo Se dice Ejad Y Ejad Quiere Decir Uno En Unidad Uno En Propósito Cristo Dijo Ruego Que Estos Que Han Creído En Mi Nombre Sean Uno Así Como Tú O Padre En Mí Yo En Ti Que Ellos Lleguen A Ser Uno En Perfecta Unidad Como Tú Y Yo Somos Uno Ser Uno Significa Unidad Perfecta Pero No Una Sola Persona La Misma Palabrita Ejad Se usa En Génesis Dos Veinticuatro Donde Dice Hablando Acerca De Adán Y Eva Por Tanto Dejará El Hombre A Su Padre Y A Su Madre Se Unirá Su Mujer Y Serán Los Dos Una Carne Basar Ejad Basar Es Carne Ejad Es Una Una Carne Ahora Yo Les Pregunto Cuando Un Hombre Y Una Mujer Se Unen En Matrimonio Dejan De Ser Dos Personas Siguen Siendo Dos Personas Pero Ahora Son Una Unidad Son Uno En Propósito En Planes Son Uno En Anhelos En Deseos Jalan Juntos Ya No Uno Por Un Lado Y El Otro Por El Otro Sino En Perfecta Unidad Así El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Son Uno Pero No Uno En Persona Son Uno En Propósito Uno En Poder Uno En Planes Uno En Todo Lo Que Ellos Hacen Nosotros No Somos Politeístas Que Creemos En Muchos Dioses Como Los Romanos O Los Griegos Dioses Que Se Peleaban Entre Sí Que Eran Rivales Y Que Uno Peleaba Contra El Otro Para Ganar El Dominio Eso Es Politeísmo Nuestro Dios Uno Es Es Una Unidad Perfecta En Amor En Sabiduría En Ciencia En Gloria En Poder En Propósitos En Planes En Todo Es Una Perfecta Unidad Trabajan De Común Acuerdo Para La Salvación Del Hombre Por Eso Confesamos La Unidad De Dios Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad Nuestro Dios Uno Es Padre Hijo Y Espíritu Santo Quiere Quiere El Señor Ayudarnos A Cooperar Con Estos Tres Grandes Poderes Que Rigen El Universo Porque Están A Nuestra Disposición Para Fortalecernos Para Salir Victoriosos En Este Mundo Vamos A ponernos En Pie Y Vamos A Orar Para Pedir Al Señor Que Selle Este Mensaje En Nuestro Corazón ¿Qué Les Parece Si Cantamos El Himno Número 19 Pero Al cantar El Himno Número 19 Donde Dice A La Trinidad En Lugar De Decir A La Trinidad Vamos A Decir A La Deidad Porque Esa Esa Palabra Que Usa La Biblia La Palabra Trinidad No Está En La Biblia Y Les Voy A Decir Algo Con Respecto A Esto No Es Que La Palabra Trinidad Sea Una Mala Palabra Trinidad Quiere Decir Tres En Uno Pero Como El Católico Usa La Palabra Trinidad Y La Aplica A Lo Que Acabamos De Leer Cosa Que Nosotros No Creemos Por Eso Preferimos No Usar La Palabra Trinidad Para Que No Se Nos Confunda Con Una Doctrina Que Es Aberrante Pero En Si La Palabra No Tiene Nada De Malo Pero Como No Está En La Biblia Preferimos Decir Que Dios Es Una Deidad O Divinidad La Divinidad O La Deidad Pero No Trinidad Así Que Al Cantar El Himno Número Diecinueve Cuando Llega La Parte Que Dice A La Trinidad Entonemos Canción Vamos A Decir A La Deidad Entonemos Canción ¿Está Bien? Ok Si No Si Si En la serie que nosotros dimos sobre quién es Cristo. Cristo. Presentamos una evidencia tras otra y explicamos justamente ese pasaje que los judíos tomaron piedras para apedrear a Cristo porque él decía que él era uno con Dios. Dice el padre y yo uno somos y agarraron piedras para apedrearlo. También tomaron piedras cuando él dijo mi padre es Dios. Y dice no solamente lo querían apedrear porque transgredía el sábado sino porque decía que Dios era su padre haciéndose así igual a Dios. No solamente Cristo aceptó adoración y lo encontramos en la Biblia que él aceptó ser adorado pero también él dijo antes que Abraham fuese yo soy y usó el nombre sagrado de Dios. Vimos en toda esta serie de que Cristo es el mismo Jehová y para poder entender eso es lo que acabamos de decir hermano. Ejad uno no se refiere a uno en número sino en unidad. Por ejemplo en Génesis 11 dice he aquí el pueblo es uno y nadie les hará desistir de la obra que han comenzado la construcción de la torre de Babel. El pueblo es uno. Era una persona. Era un pueblo mucha gente pero era uno en propósito de hacer la torre de la torre de Babel y nadie los hace desistir de la obra. La mejor explicación hermano la da el Señor Jesús en San Juan en San Juan en el capítulo 17. San Juan capítulo 17 dice así versículo 20 al 23 más no ruego solamente por esto sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú o padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado ser uno significa ser perfectos en unidad así como el Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo son perfectos en unidad en la mente judía por el prejuicio que tenían contra Jesús porque fue sembrado en la mente de ellos por los líderes judíos contra Cristo el pueblo rechazó a Cristo y no pudieron aceptar que él era el enviado de Dios pero la misma Biblia de ellos la Biblia hebrea daba testimonio de que el enviado de Dios era el mismo hijo de Dios un niño nos es nacido hijo nos es dado el principado será sobre su hombro y llamarán su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz he aquí que la virgen concebirá y dará a los un hijo y llamará a su nombre Emanuel que traducido es con nosotros Dios el que Dios envió a nacer de una virgen era el mismo Dios hecho carne por eso el apóstol Juan dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el apóstol Pablo dice indiscutiblemente grande es el misterio de la deidad Dios fue manifestado en carne también eso era tropezadero para los judíos que Dios hiciera carne como Dios se va a ser hombre locura como Dios se va a ser hombre no lo podían entender y como Dios va a tener un hijo si hubieran leído las escrituras sabrían porque el sabio Salomón mil años antes de que Cristo naciera dijo en Proverbios 34 y eso están las escrituras hebreas que si los judíos la hubieran tenido no hubieran tropezado con Cristo pero miren lo que escribió el sabio Salomón mil años antes de que Jesús naciera Proverbios 30 versículo 4 ¿quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo si lo sabes? si los judíos hubieran conocido las escrituras no hubieran condenado al rey de gloria pero por ignorar las escrituras Cristo les dijo vosotros erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios y por ignorancia condenaron al hijo de Dios solamente porque él dijo el padre y yo uno somos y por su prejuicio contra Cristo a los suyos vino y los suyos no lo recibieron en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no lo conoció vino a lo que era suyo y los suyos lo rechazaron no lo rechacemos nosotros himno número 19 ¿quieren poner la música por favor? Padre Santo y Dios nuestro cuán bueno es tener tu palabra y poder confiar en ella gracias porque tú nos has dado testimonio acerca de tu hijo porque también tu palabra nos da testimonio del Espíritu Santo y porque el Espíritu Santo da testimonio de Cristo y del Padre gracias porque nos han enseñado tu verdad gracias por el Espíritu de profecía que nos confirma lo que tu palabra enseña te pedimos Señor que nos ayudes no solamente a entender tu verdad sino a poderla enseñar y compartir con otros en esta tarde Señor hemos traído a nuestra mente personas que hemos llegado a amar y apreciar que una vez estuvieron alabándote a ti junto con nosotros pero que el enemigo ha engañado ha hecho tropezar y caer de la verdad y apostatar de la enseñanza de tu santa palabra te pedimos por ello Señor tú sabes donde ellos están tú sabes qué es lo que ellos están haciendo y son verdaderamente tus hijos sinceros y han sido engañados oh Señor abre su entendimiento para que un día puedan reconocer su error y venir otra vez a los pies de Cristo Jesús ayúdanos a nosotros a estar atentos para no ser engañados por los lazos del enemigo no sea que después de habiendo predicado a otros nosotros mismos vengamos a hacer tropiezo para otros ayúdanos Señor a mantenernos firmes en tu verdad hasta el retorno de Cristo Jesús danos tu bendición en esta nueva semana que se ha iniciado bendice a los hermanos que han estado con nosotros a través de la pantalla los que se han conectado con nosotros a través del chat donde quiera que ellos estén dales tu bendición en esta nueva semana también y que tu espíritu santo continúe haciendo la obra en nosotros para el día de la redención todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos sin merecerlo en ese nombre que es sobre todo nombre en ese nombre ante el cual se doblará toda rodilla y confesará toda lengua que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre en ese nombre te lo pedimos amén Señor amén de Dios Padre que Jesucristo te lo agradecemos Gracias por ver el video.